Bueno, vamos a hacer entonces este ejemplo para retomar el tema que estábamos viendo en la sesión anterior. Dice, encuentre la recta tangente de la cicloide x igual a r multiplicado por teta menos el seno de teta y la parte de y es igual a r multiplicado por 1 menos el coseno de teta. ¿Qué es esto que nosotros tenemos aquí? Pues son las ecuaciones paramétricas de la curva que se conoce como la cicloide. ¿Cuál es la gráfica de la curva de la cicloide? ¿Qué representa la cicloide? La cicloide es la curva que se forma si nosotros tomáramos una circunferencia y la hiciéramos rotar sobre el eje x dejando fijo un punto. El puntito va formando una curva que va dando como una especie de saltos. Para que conozcamos mejor cuál es la cicloide, pues la vamos a graficar ahora. Nos piden encontrar la recta tangente a la cicloide en el punto en donde el parámetro teta vale pi tercios. ¿Sí estamos? Entonces aquí es importante que nosotros, además de conocer la gráfica, identifiquemos cuál es ese punto. Recuerden, vamos a graficar en el plano xy. El parámetro teta no es un valor que nosotros podamos visualizar en el plano xy. ¿Cómo lo vamos a poder visualizar? Pues sustituyendo y obteniendo las coordenadas xy para el valor de pi tercios. ¿Ok? Y luego nos preguntan en qué punto la recta tangente es horizontal y cuándo es vertical. Vamos a iniciar con la gráfica de la función de la cicloide. Recuerden que para ingresar una gráfica de una curva en el plano, con ayuda de GeoGebra, es necesario ingresarlo como si nosotros tuviéramos una coordenada en un punto. En este caso voy a poner r multiplicado por teta, voy a buscar aquí el teclado alfabeto griego, menos seno de teta. Esa es la coordenada para x, coma, para y es lo mismo, r multiplicado por 1, menos coseno de teta. Le damos enter. Aquí algo muy importante que quiero que observen ustedes chicos, es que como yo estoy ingresando el valor de r, r es un valor cualquiera del radio, r representa el radio de la circunferencia. Esto no es una circunferencia, pero la curva que nosotros tenemos aquí, fue dibujada por una circunferencia de radio r. En este caso me está dando el valor de r igual a 1. Vamos a analizarlo con el caso de r igual a 1, para que ustedes vean que va a pasar. Observen como es la gráfica de la curva. Es una curva que es tangente a la recta y igual a 2. Si ustedes grafican y igual a 2, va a ser tangente. Entonces, eso es lo que nosotros más adelante vamos a tratar de comprobar que la recta y igual a 2 es tangente. Y, ¿qué pasaría si nosotros no tomáramos radio 1, sino radio 2 o radio 3? Observen como se va duplicando. ¿Ya vieron? Cuando r vale 2, la tangente sería y igual a 4. La tenemos que modificar. Cuando r igualga 3. 3. Entonces, la tangente tendría que ser y igual a 6. Y así sucesivamente. ¿Qué significa de esto que estamos observando? Que la tangente es de la forma y igual a 2r. ¿Sí estamos? O sea, es el doble de lo que valdría la r. Vamos a ver si esto se cumple en general. Voy a copiar la gráfica de la cicloide. Pero la cicloide la podemos tener graficada de 0 a 2pi como la tenemos aquí. O la podemos hacer más extensa. Por ejemplo, si le ponemos de menos 8pi hasta 8pi. Observen ustedes cómo queda la gráfica de la cicloide. ¿Sí estamos? O sea, la cicloide se va a seguir extendiendo hacia el infinito y menos infinito. Sin ningún problema. Todo depende de qué valores le demos al parámetro. Pero para no hacerlo muy grande. Lo voy a hacer aquí. En este segmento. La voy a reducir a la cicloide de radio 1. ¿Ok? Y la tangente va a ser y igual a 2. Bien. Voy a hacer un acercamiento. Aquí no se aprecia muy bien. Porque mis ejes coordenados están en números reales. Pero voy a ponerlo en términos de pi. Aquí en la configuración de mi hoja. Voy a dar en configuraciones. No. Aquí. Aquí. En la vista gráfica. Vamos a ponerle que... Que la distancia esté dada en pi medios. Ahora sí. No. Este es el eje X. Que la distancia al eje X esté dada en pi medios. Ahora sí. Observen esto. Pi medios pi. Alcanza su punto más alto. Tres medios de pi. Y dos pi. Alcanza otra vez al cero. Y así va saltando de dos pi en dos pi. Bien. Entonces. Esto que nosotros ya tenemos aquí. Le voy a hacer... La vamos a mandar... A nuestra hoja en blanco. Ya la copiamos. ¿Dónde estará el valor de teta igual a pi tercios? Pues hay que sustituir. Entonces. Vamos a ponerlo aquí en un ladito. Aquí en un lado. O acá abajito. Si la teta fuera pi tercios. Entonces. La X valdría... R multiplicado por pi tercios. Menos seno de pi tercios. Y la Y. Valdría R. Multiplicado por uno. Menos el coseno de pi tercios. Y esto cuánto me da aproximadamente. Vamos a hacer con ayuda de una calculadora. Si. Calculamos el seno de pi tercios. Les recomiendo que su calculadora tenga que estar en radianes. Para que les dé correcto. El seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2. Entonces. Acá les va a quedar. R por pi tercios. Menos raíz de 3 sobre 2. Ok. Y. Aquí les quedaría. R por 1. Menos. Cuánto es coseno de pi tercios. Coseno. De pi tercios. 1 medio. Aquí no les recomiendo hacer la resta. Porque pi tercios. Menos raíz de 3 sobre 2. No les va a dar exacto. Entonces yo lo dejaría así como. Pi tercios de R. Que es la primera multiplicación. Menos raíz de 3 sobre 2 por R. Y la otra parte. Pues 1 menos 1 medio. Me va a dar 1 medio. Entonces acá me va a dar. 1 medio. 1 medio del radio. Estas son las coordenadas de X y de Y. Esto vale X y Y. Y ustedes van a decir. Chispas. Pero nosotros no sabemos cuánto vale el radio. Bueno. Vamos a hacerlo. En este ejemplo. Lo vamos a hacer para. Cuando el radio vale 1. Entonces. Si R vale 1. Entonces la X va a valer. Y tercios. Menos raíz de 3 entre 2. Y la Y va a valer. 1 medio. O sea que el punto que se forma. Es el punto pi tercios. Menos raíz de 3 sobre 2. Coma 1 medio. ¿Dónde estará ese puntito? Aproximadamente. ¿Dónde estará? Vamos a estimarlo. Con la ayuda de la calculadora. Pi tercios. Menos raíz de 3 entre 2. Aproximadamente. Esto vale. Punto 18. 11. Esta parte de acá. Y esto. Pues sabemos que vale. 0.5. ¿Ok? Y ustedes van a decir. ¿Y cómo vamos a saber dónde es ese punto? Pues está muy fácil. Porque como ya sabemos cuánto vale la Y. La Y vale 0.5. Entonces. Vamos a ubicarla por aquí. Más o menos. ¿Son cuántos cuadritos? 1, 2, 3, 4, 5. Pues más o menos como por aquí. A esta altura. Vamos a ponerlo aquí. 2, 5. Más o menos como a esta altura. Esta es una aproximación. Ahí está el punto. Pi tercios menos raíz de 3 entre 2, 1 medio. Ok. Ya tenemos el punto. Y nos dicen. ¿Quién encuentra la recta tangente a la cicloide? O sea. Lo que me están pidiendo. Es encontrar la recta. Que. Es tangente a este punto. Y viene así más o menos. Esa recta queremos encontrar. Esa recta. ¿Quién es esa recta? Y igual a qué. Podemos describirla. Si la podemos describir. Vamos a encontrar. ¿Cuál es el valor de la Y? Y igual a qué. Ahora sí chicos. La pregunta es. ¿Qué necesitamos para encontrar. La. La recta tangente a una curva. La recta tangente a una curva. En general. ¿Qué necesitamos para encontrar una recta cualquiera? El punto. El punto ya lo tenemos. Muy bien. Pendiente. Y la pendiente. Ok. Ya está con eso. Son dos cosas suficientes para encontrar la recta. Un punto y la pendiente. El punto ya lo tenemos. Es este de aquí. Ese es el punto. Y la pendiente es la que nos hace falta. Para encontrar la pendiente. Vamos a utilizar entonces a la derivada. Entonces yo quiero encontrar la recta que tiene la forma. Y igual a MX más B. Pero me voy a apoyar del modelo. Que es Y menos Y1. Igual a M por X menos X1. Bien. Entonces si ustedes recuerdan. Lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Era justamente como encontrar la derivada A. De una curva. Entonces si yo lo que quiero. Es calcular la derivada de Y. Respecto de X. De una curva. Lo que tengo que hacer en este caso. Es derivar a Y. Respecto del parámetro T. En este caso. Y luego derivar a X. Respecto del parámetro T. Correspondientemente. En el numerador. Que me quedaría. Si yo derivo. A la Y. Que en este caso es esto. Respecto de T. R es una constante chicos. Acuérdense. Va a quedarse la R solita. Y adentro del paréntesis. Me va a quedar. La derivada de 1 es 0. Y la derivada de coseno de T. Es. Menos seno de T. Pero por el menos que tiene acá. Va a quedar más seno de T. Entonces va a ser R seno de T. Y en el denominador. Que voy a tener como resultado. La derivada de X. Respecto de T. Nuevamente va a ser aquí. R. La derivada de T. Pues es 1. Y la derivada de seno de T. Es coseno de T. Y va a quedar como 1. Menos coseno de T. Esto es lo que me da a mi. La derivada. Y si hacemos nosotros. La simplificación. R y R se van. A cancelar. Y solamente me va a quedar. Como resultado. Seno de T. Teta. Entre 1. Menos coseno de T. Esto para que me va a servir. Yo ya conozco cual es el valor. Yo ya conozco cual es la expresión de la derivada. Si yo quisiera encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto. Además entonces tendría que sustituir pi tercios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este puntito de aquí. Este puntito es cuando T. En este caso es cuando Teta. No T. Teta. Vale pi tercios. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner. Si Teta es igual a pi tercios. Entonces la derivada de Y respecto de X sería que. Seno de pi tercios. Que da raíz de 3 sobre 2. Y 1 menos coseno de pi tercios. Que ya sabemos que da 1 medio. Y esto me va a quedar como raíz de 3 sobre 2. Entre 1 medio. El 1 medio y el 1 medio se cancelan. Y entonces me va a quedar solamente. Perdón, el 2 y el 2 se cancelan del denominador. Y me va a quedar solamente como raíz de 3. Listo chicos. Ya tenemos la pendiente. Entonces la pendiente de la recta tangente. Vale raíz de 3. Esta es de la recta tangente. Y ya tenemos el punto. Listo. Ya podemos entonces hacer la sustitución. Para responder al inciso A. Esto que estamos haciendo. Es el inciso A. ¿Cómo nos quedaría entonces la recta? Sería Y menos Y1 que vale 1 medio. Igual a raíz de 3. Que es lo que vale la pendiente. Por X menos. La simplificación de. Esto. ¿Cómo nos quedaría? Voy a hacer la suma algebraica. Aquí con la calculadora. A ver cuánto me da. No, no me la va a simplificar. Vamos a tener que escribirla así. Entonces va a ser. Menos. Pi tercios. Menos raíz de 3 sobre 2. Este 1 medio. Que está restando. Lo pueden pasar a otro lado sumando. Y les va a quedar. Y igual a raíz de 3 por X. Raíz de 3 cuando lo multipliquen por el otro lado. Nos va a quedar como. Menos. Pi. Menos. Raíz de 3 pi. Sobre 3. Menos. 3 medios. Porque este raíz de 3 por raíz de 3. Va a afectar también el. El numerador. Este es menos. Pero el otro como es. Menos por menos. Va a quedar más. Y el 1 medio. Va a pasar al otro lado. Sumando. Ahora estos 2 que están aquí. Se pueden sumar. Como todo esto es constante. Lo podríamos sumar. Pero pues no ganaríamos mucho. 3 medios más 1 medio. Son 4 medios. O sea es 2. La recta finalmente. Me va a quedar como. La voy a poner acá abajito. Vamos a ponerla. Más abajo. Recta. Tangente. Vamos a poner aquí. Un asesquito. Que nos haga referencia. A esto que estábamos haciendo aquí. Sería. Raíz de 3. Y igual a. Raíz de 3. Más 2. Que es lo que da la suma de las fracciones. Menos. Raíz de 3pi sobre 3. Y listo. Esta recta de aquí. Debe de tener esta ecuación. Vamos a comprobar si es cierto. Vamos a graficar esto en GeoGebra. A ver si nos da en efecto eso. Vamos a poner aquí. Y. Igual a. Raíz de 3. X. Más 2. Menos. Raíz de 3. Raíz de 3. Por pi. La pi va por fuera. Entre 2. Por pi. A ver. No quedó tangente. Pero ahorita vamos a ver. Que fue lo que copió mal. Es raíz de 3 sobre 3. No sobre 2. Raíz de 3. Sobre 3. Uf. Ahí está. Ahí está aquí. La recta. Es tangente. Y vamos a poner el punto. Para que vean ustedes. Que en efecto. Ahí está el punto. El punto es. Raíz de. Es pi tercios. Pi tercios. Menos. Raíz de 3. Entre 2. Esa es la coordenada en X. Coma 1 medio. Ahí está el puntito. El punto A. Que es el que nosotros hace ratito buscamos. Este es cuando theta. Vale pi tercios. Y esta es la ecuación de la recta tangente. Y de esta forma. Ya comprobamos que en efecto. Esta ecuación. Que nosotros encontramos. Es la ecuación de la recta tangente. ¿Ya estamos? Listo. Resuelto el inciso A. ¿Qué tuvimos que hacer? Primero. Es importante chicos. Grafiquen la función. Grafiquen en este caso la curva. Encuentren el valor. De la coordenada en X y Y. Sustituyendo el valor del parámetro. Ya que tienen la coordenada. La pueden ubicar. Haciendo una aproximación. Cuando no se exactan. Reducimos el caso. A cuando el radio valía 1. Porque nosotros lo teníamos para R en general. ¿Sí estamos? Y luego. Encontramos la pendiente de la recta tangente. Y la colocamos aquí. Para encontrar entonces su ecuación. Si nosotros lo quisiéramos hacer en general. Si nosotros lo quisiéramos hacer en general. Entonces lo único que tendríamos que cuidar. Es que las coordenadas del punto serían estas. Pi tercios de R. Menos raíz de 3 sobre 2 de R. Y un medio de R. ¿Ok? Entonces. Esta fue la ecuación de la recta tangente. Particularmente cuando R vale 1. Y lo único que tendríamos que hacer. Es en lugar de sustituir este punto. Aquí. Sustituimos este punto. Esto. El inciso B. Nos dice. En qué punto la recta tangente es horizontal. Y cuándo es vertical. ¿Cuándo va a ser horizontal? Hace ratito lo estábamos observando aquí. ¿Cuándo va a ser una recta tangente horizontal? Para los múltiplos de pi. Pi. 3 pi. Los impares. Pi. 3 pi. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se cumple en general esta regularidad. Habíamos jugado ese ratito con el valor de R. Entonces. ¿Qué pasaría si R vale 2 ahora? Sería para los pares. 2 pi. ¿De acuerdo? 2 pi. 6 pi. Luego sería. 10 pi. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? O sea. Va aumentando. De 4 en 4. Y aquí sería. Para 3 pi. Para 9 pi. O sea. Son los impares. Pero no los impares consecutivos. Si no. En este caso. Los múltiplos de 3. 3. 9. Saltándose el 6. Porque 6 pi es donde. Donde corta nuevamente al 0. ¿Ok? Entonces rectas tangentes horizontales. Entonces rectas tangentes horizontales. Van a ser aquí. En 3 pi. En 9 pi. Y rectas tangentes verticales. Van a ser aquí. Cuando la derivada no exista. Eso. Eso. Es gráficamente. Ahora. Algebraicamente. ¿Cómo podríamos identificarlo? Vamos a ver. Para responder al inciso B. Entonces nos preguntamos. ¿Dónde. La primera derivada. De Y respecto de X. Es igual a 0. Es decir. La expresión que nosotros ya tenemos acá. Esa nos va a servir. Seno de teta. Entre 1 menos coseno de teta. Entonces. La pregunta es. Si la derivada de Y. Respecto de X. Es igual a. Seno de teta. Entre 1. Menos coseno de teta. Se hace 0. Entonces. Para que una fracción. Se haga 0 chicos. Lo único que tenemos que igualar a 0. Es el numerador. El numerador. Entonces. Seno de teta. Sería igual a 0. Aquí. Que sea un despeje. Para encontrar los valores. Teta. Sería igual al seno inverso de 0. Y aquí. No tenemos una única respuesta. Acuérdense que. En ecuaciones trigonométricas. Los ángulos. Que son solución. De una ecuación trigonométrica. Son infinitos. ¿Qué ángulos. Hacen que. El seno se haga 0. Pues todos los múltiplos. De pi. 0. 0. Pi. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. ¿De acuerdo? Indistintamente del radio. Sí. Porque vean ustedes. Aquí. Teníamos el radio. Aquí lo habíamos considerado. El radio se canceló. Y nos queda la expresión sin radios. Entonces indistintamente del radio. Cuando teta se hace 0. En este caso sería. 0. Se hace 0. A ver baja. Sale 0. Se hace 0 en pi. Se hace 0 en 2pi. Se hace 0 en 3pi. Y en todos los múltiplos. Capi. Con K. En los enteros. Vamos a ver gráficamente. Si eso es cierto. Pues en este caso. Nos está quedando. Que es. Horizontal. Acá. Vamos a ver. En pi. En 3pi. En pi. En 3pi. La pendiente se hace 0. ¿Sí? Aquí. En 5pi. No sería en todos los múltiplos de pi. Si en este caso. En algunos múltiplos de pi. ¿Por qué? Porque en 2pi. En 4pi. Y en todos los demás. La pendiente va a ser vertical. Entonces algebraicamente nos está dando esto. Pero nada más hay que tener cuidado con la gráfica. Comprobar con la gráfica. Y para responder. Donde. Se tienen pendientes verticales. Donde se tienen tangentes verticales. Aquí nada más vamos a sintetizar. Aquí sería. Verificar. Con la gráfica de la función. Entonces. En donde tienes. Pendientes horizontales. Verticales. Significa lo mismo. Que donde. La primera derivada. Respecto de x. No existe. Si nosotros. Logramos responder. Donde no existe. Entonces vamos a tener. Las pendientes verticales. Como por ejemplo. Aquí tenemos que decir. Si la derivada de y. Respecto de x. Es. Seno de teta. Entre. Uno. Menos. Coseno de teta. No existe. Si. El denominador. Se hace cero chicos. Para saber. Donde se hace cero. Es únicamente. Tomar al numerador. Aquí numerador. Para saber. Donde no existe. Tomamos al denominador. No existe. El denominador. Y se hace cero. En el numerador. Y aquí nuevamente. Vamos a. Nosotros. A resolver la ecuación trigonométrica. Que sería. Coseno de teta. Es igual a uno. Donde el coseno de teta. Es igual a uno. Donde teta. Tiene como coseno inverso al uno. Y esto. Donde ocurre. De acuerdo con la gráfica de coseno. Ocurriría. Cero. En. Tres medios de pi. Pi. Porque sería. Cero. Pi medios. Pi. Tres medios de pi. Dos pi. En dos pi. Vamos a hacer la gráfica. Nada más para estar más seguros. Aquí. Y igual a seno de x. La de hace ratito. Aquí está. Donde se hace cero. Aquí en cero. En pi. En dos pi. En tres pi. Y ahora. Y igual a coseno de x. La gráfica de coseno de x. Se vuelve uno aquí. En cero. En dos pi. En cuatro pi. Y así sucesivamente. Perfecto. Entonces. En cero. En dos pi. En cuatro pi. En general. En todos los. Dos. K. Pi. Con K. En los enteros. Es decir. Esto significa. Todos los números pares. Múltiplos de pi. Y esto significa. Todos los múltiplos. Enteros de pi. Vamos a ver. Si es cierto. Coincide. Que parte coincide. Con la gráfica. De la cicloide. En efecto. Vean ustedes. Ya se. Ya observaron que. En estos casos. Donde la cicloide. Choca otra vez. Con el eje x. Aquí. Choca nuevamente. Choca nuevamente. Choca nuevamente. Es donde la gráfica. De coseno. Se hace uno. Aquí se hizo uno. Chocó la cicloide. Baja la función. Coseno. Sube. Aquí se hizo uno. Choca la cicloide. Baja otra vez. Aquí se hizo uno. Choca la cicloide. Si estamos. Entonces. Nada más. Ustedes tienen que considerar. Ese detalle. Que aquí. Si son todos. Todos los múltiplos pares. Y ya chicos. Preguntas hasta acá. Dudas con este ejercicio. Entonces va a ser importante. Claro profe. Entonces va a ser importante. Que ustedes. Conozcan la gráfica de la función. Obviamente hay que hacerla. Con un graficador. No es muy sencilla de hacer. Y aplicando la primera derivada. Podríamos encontrar. Rectas tangentes. ¿De acuerdo? Rectas tangentes. Y saber donde son horizontales. Y saber donde son verticales. ¿A qué nos referimos con que sean verticales? A que justamente. Si nosotros ponemos aquí. Una recta. X igual a. X igual a 2pi. Entonces queda totalmente vertical. Justamente en este punto. ¿Sí? Eso significa vertical. Que la recta. Va a estar definida. Completamente vertical. Esta es completamente vertical. Horizontal. ¿Ok? Y esta es una recta tangente cualquiera. Una recta tangente. Que nosotros colocamos. En un punto. En este punto. Bien. Vamos a pasar ahora. A. La parte correspondiente. A cálculo integral. De igual forma. Que nosotros podemos calcular derivadas. Para curvas en el plano. Así también podemos calcular. Integrales para curvas en el plano. ¿Sí? Hay que recordar. Un poquito. Acerca de lo que hacíamos. Para calcular áreas. Debajo de una curva. Si ustedes recuerdan. Cuando nosotros teníamos el problema. Cuando estábamos estudiando. Cálculo diferencial. Cálculo diferencial. En su curso de cálculo diferencial. Debieron aprender lo siguiente. Si nosotros tenemos la gráfica. De una función. F de x cualquiera. Aquí está. F de x. Y nosotros queremos calcular. El área. Que está debajo de una curva. Encerrado. Entre dos valores. Cualesquiera. A y b. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer esto. A través de una integral. Definida. Lo que nosotros. Hacíamos. Para estimar el área. Era justamente. Plantear una integral. ¿Qué integral definida. Era la que planteábamos. ¿Se acuerdan? Si yo quería encontrar. Esta de acá. Toda esta área. ¿Qué integral. Tenemos que plantear chicos. Hagan memoria. Aquí está. El área. Bajo la curva. Es la integral. De a hasta b. De f de x. Por el diferencial de x. Y con esta integral. Nosotros encontramos. El área encerrada. Bajo la curva. Bueno. A pesar de que. Ahorita nosotros. No estamos trabajando. Con funciones. Eso no significa. Que no podemos encontrar. El área. Estamos trabajando. Ahora con curvas. ¿Ok? Entonces. Hay que considerar algo. Si lo que nosotros. Queremos. Es encontrar. El área. Debajo de una curva. Vamos a llamar. G de t. A nuestra curva. ¿De acuerdo? Entonces. Aquí vamos a ver. Dos expresiones. Una g de t. Y una f de t. Nada más. Hay que recordar. Algo importante. Cuando nosotros. Estábamos hablando. De. Nuestras funciones. Parametrizadas. O nuestras ecuaciones. Parametrizadas. A x. Nosotros le asignamos. F de t. Y. Y a y. Le asignamos nosotros. G de t. ¿Si? Hablando de términos de curvas. Voy a tener ahora. X y y. Escritas en términos de dos funciones. ¿Qué significa esto? Lo único que hay que tomar en cuenta. A diferencia que con el. Con el área bajo la curva. Significaría lo siguiente. Es muy parecido. Solo que ahora. Nosotros tenemos algo así. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner. Todo. No importa. Vamos a poner. Que esa es la curva. Que el flujo de la curva. Es así. Y vamos a suponer. Que yo quiero encontrar. El área encerrada. Que va. Desde este punto. Hasta este punto. ¿Ok? Esta curva. Ya no es una función. F de x. Es una función. C. Que depende de t. En donde mi curva. La podemos escribir como. F de t. Coma. G de t. ¿Se acuerdan? O sea. Yo la curva. Ya la defino. En términos de mis dos valores. Que están aquí. Y lo que yo quiero. Es el mismo problema. De hace ratito. Yo quiero encontrar. El área delimitada. Por esta curva. En este caso. El eje x. Toda esta área de acá. Encerrada por la curva. Aquí va a tener. Mucha importancia. El sentido. En el que nuestra curva. Va a ir fluyendo. Hay que identificar. El flujo. Porque eso va a ser importante. Al momento de plantearnos. Integrar. Bueno. Si yo quisiera. Entonces. Ahora. El problema del área. Se convierte. En este otro problema. Si yo quisiera. Encontrar esta área. Considerando que. F y g. Son las funciones. Que. Se parametrizan. A x y a y. Entonces. Lo que tendría que hacer. Es encontrar. La integral. Desde a hasta b. Alfa. Y beta. Ya no son a y b. Ahora son alfa y beta. ¿Por qué ahora son alfa y beta? Porque alfa y beta. Ya no son los puntos. A y b. Si. Alfa y beta. Son los valores. De mi parámetro. Que generan el punto. Que nosotros estamos viendo. Entonces. Este puntito de acá. Y este puntito de acá. Son. Cuando. El parámetro. Teta. O el parámetro. T. Vale. Alfa. Y este es cuando el parámetro. T. Vale. Beta. ¿Estamos? Entonces. Si lo que nosotros queremos. Es encontrar el área. Tenemos que primero. Ubicar. Los puntos. O encontrar. Los valores. De los parámetros. Que generan esos puntos. Porque esos. Van a ser los que vamos a escribir. En los límites de integración. Multiplicada. Va a estar la función. G de T. Por la derivada. De F prima. O sea. Por la derivada de T. Que en este caso. Es F prima de T. Esta integral. Chicos. Es la nueva integral. Que nos va a permitir. Encontrar. El área. Encerrada. En una curva. Desde alfa. Hasta beta. Va a ser. La integral. De alfa. A beta. De la función. G de T. Multiplicada. Por F prima de T. Por el diferencial de T. Esta última integral. Es la que a mí me va a permitir. Encontrar. El área. Encerrada. Por la curva. Aquí. Entre corchetes. Esta otra integral. ¿Por qué será que esta. Esa otra integral. Allá. Porque podría pasar. Que el sentido. Del flujo. Sea diferente. Y entonces. En lugar de integrar. De A hasta B. Yo tenga que integrar. De beta. Hasta alfa. Ok. Pero eso no afectaría. El integrando. Solo afectaría. Los límites de integración. Este segundo caso. Es. Para cuando. El flujo. De la gráfica. Estuviera en sentido contrario. O sea. Estuviera aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Hacia aquí. Ok. Entonces. Este es el flujo verde. Y este es el. Flujo. Azul. Si. Por eso es que hay dos opciones. De integrar. Pudiera pasar. Que el flujo vaya así. O que el flujo vaya así. Bien. Vamos a hacer un ejemplo. Dice. Encuentre el área. Bajo uno de los arcos. Del cicloide. Uno de los arcos. Del cicloide. Nuevamente. Para no complicarnos. Tanto con los valores de R. Vamos a suponer. Que R vale 2. Vamos a hacer el caso. Para R igual a 2. Si R es igual a 2. Entonces. ¿Cuál sería el área. Debajo de un arco. Del cicloide. El cicloide. Ya lo conocemos. Es este que está aquí. Vamos a. Copiar nuevamente. Su gráfica. Voy a ocultar todo esto. 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 Y esto. Y voy a dejar solamente un arco. Un arco del cicloide. Acuérdense que el arco del cicloide. Lo definíamos. De 0 a pi. De 0. A pi. Ahí. De 0 a 2 pi. De 0. A 2 pi. Ahí está. Ese es el arco del cicloide. Vamos a. Enseñar un poquito de zoom. Queremos encontrar el área encerrada debajo de ese arco. De 0 a 2 pi. Aquí es otra imagen. Entonces. Nuestro problema. Es encontrar. Esta área. Aquí. El área delimitada. Nuestro problema entonces. Es encontrar. El área delimitada. Por todo esto. Y todo el arco del cicloide. Toda esta área de acá adentro. De acuerdo. Todo esta área. Bueno entonces. Pregunta chicos. Ya hemos visto la curva del cicloide. Y ya hemos visto más o menos. Cuáles son los valores que generan. Los puntos de intersección con el eje X. Y todo. ¿Cómo quedaría la integral planteada? ¿Cuál sería la integral chicos? Para encontrar esta área que estoy encerrando aquí. ¿Les escucho? No habría que ver el flujo. Antes de plantearla. Ok. ¿O es después? No. Lo podemos ver antes. Lo podemos ver después. Eso. Nos va a ayudar. Pero si tú. Te fijaste. Hace ratito. En que hicimos la gráfica. De 0 a pi. Apareció nada más hasta aquí. Y luego de 0 a 2 pi. Apareció hasta acá. ¿Sí? Pues eso nos da idea. De cuál es el flujo. El flujo del cicloide. Es así. De acuerdo. Porque si tú lo graficas de 0 a pi. Aparece primero esta mitad. Y luego de 0 a 2 pi. Aparece esta otra. Entonces. Ya tenemos el flujo. Luego. ¿Qué tendremos que identificar? Cosas importantes que hay que identificar desde el principio. Estos puntos de acá. Estos puntos de acá. ¿Por qué sé que son esos puntos? Porque estos puntos. Delimitan el primer arco del cicloide. De aquí a aquí está mi primer arco. ¿Ok? Entonces. ¿Cómo nos quedaría la integral? ¿Qué punto? ¿Qué valor del parámetro theta? O en este caso. Sí. Theta. Genera este punto. ¿Y qué valor del parámetro theta? Genera este otro punto. Está fácil. En la gráfica. ¿En qué hicimos la gráfica? Lo tuvimos que poner. ¿De dónde a dónde va la curva, chicos? ¿De dónde a dónde? Desde cero hasta dos pi. Ándale. Desde cero. Hasta dos pi. Este es el valor cuando theta vale cero. Y cuando theta vale dos pi es acá. ¿Estamos? Y en el sin querer. Hace ratito vimos que hasta aquí. Era cuando theta valía pi. Eso es importante que nosotros identifiquemos. Porque. No aparece en la gráfica de la función. En la gráfica de la función. Solo aparecen coordenadas en X, Y. Además nosotros tenemos que identificar. A lo largo del trayecto. Los puntos. Con qué valor del parámetro están asociados. Este con cero. Este con dos pi. Y este con pi. Listo. Entonces. Vamos a hacer. La integral. Hay que entonces. Integrar. Para encontrar el área. La integral. Desde cero. Hasta dos pi. Si el flujo hubiese sido al revés. Tendría que ser desde dos pi hasta cero. Aunque pareciera algo extraño. De la función g de t. Que en este caso es la que está asociada con y. Que es. Le vamos a poner aquí. Dos. Menos dos. Coseno de theta. Dos. Menos dos. Coseno de theta. Ok. Porque estoy haciendo el caso para cuando. Este. Para el caso. Cuando R vale dos. Entonces sería. Dos. Menos dos. Coseno de theta. Por la derivada de esta. La derivada de esta sería. Dos. Porque sería dos por theta. Su derivada sería dos. Y la derivada de seno es coseno. Entonces me quedaría. Menos dos. Coseno de theta. Diferencial de theta. ¿Estamos? Y ahora. Ya que nosotros. Hemos hecho esto. Pues solamente que nos queda integrar. Podemos hacer la multiplicación. Si nosotros queremos. Ya vieron que está elevado al cuadrado. Dos. Menos dos. Coseno de theta. Dos. Menos dos. Coseno de theta. Por dos. Menos dos. Coseno de theta. Es la misma función. ¿Sí? Sin querer quedó igual. En que hicimos la. La. Derivada. De esta parte. Nada más para recordarles. Esta es. G de t. Y esta es. F prima de t. Entonces esto es lo mismo. Que nosotros tuviéramos. Que nosotros tuviéramos. La integral. De cero. A dos pi. De dos. Menos dos. Coseno de theta. Al cuadrado. Diferencial. Aquí le puse de t. Y es de theta. La integral. ¿Cómo nos creería entonces. La. La integral. Tendríamos que. Desarrollar. Sí. ¿No? Aquí el binomio cuadrado. Tenemos que desarrollarlo. Para hacer la integral. La integral más sencilla. La integral de cero. A dos pi. Cuatro. Menos. Ocho. Coseno de theta. Menos. O más. Cuatro. Coseno cuadrado de theta. Uy. ¿Qué va a pasar ahí. Con ese coseno cuadrado de theta chicos. ¿Qué va a pasar? No tenemos integral de coseno cuadrado de theta. Pero sí podemos hacerlo por sustitución trigonométrica. O sea. Podemos hacer una. Perdón. Podemos hacer una sustitución. Con alguna identidad trigonométrica. Que nos ayude a eliminar ese coseno cuadrado. Rápidamente. Alguien por ahí que lo encuentre. La de. Es una. Es una identidad trigonométrica. Que incluye un medio. Creo que es un medio. Menos un medio de coseno de dos theta. O un medio más un medio de coseno de dos theta. Si tienen ahí. La integral. Identidad. Me ayudarían. Y esto nos quedaría entonces. Como. Voy a dividirlo en varias integrales. La integral de cero a dos pi. De cuatro de theta. Menos. La integral de cero a dos pi. De ocho. Coseno de theta. Más. La integral de cero a dos pi. De cuatro. Y en lugar de coseno cuadrado. Voy a sustituirlo. Por lo que vale coseno cuadrado. ¿La encontraron? ¿Alguien la encontró? Sí. ¿Cuál es la identidad? Solo no recuerdo si es más o es menos. Es un medio. Más coseno de dos theta. O un medio menos coseno de dos theta. Es uno más coseno doble. Ajá. Por un medio. Sobre dos. Ah, está bien. Exacto. Es un medio. Más un medio. Del coseno de dos theta. Coseno de dos theta. Diferencial de theta. Así ya la podemos resolver más fácil. Las constantes las podemos extraer. No pasa nada. Entonces va a ser cuatro. La integral de cero a dos pi. Del diferencial de theta. Menos ocho. La integral de cero a dos pi. Del coseno de theta. Esta sí tiene integración directa. Más. Cuatro. Por un medio. Me va a dar dos. Entonces va a ser dos. La integral de cero a dos pi. La integral del diferencial de theta. Cuatro por un medio. Otra vez me va a quedar. Este. Dos. Vamos a hacer más dos. La integral de cero a dos pi. ¿De quién? Del coseno de dos theta. Diferencial de theta. Uf. Tengo que hacer estas cuatro integrales. Pero son integrales muy directas. La integral de theta va a ser theta. Cuando yo evalúe en cero aquí. Me va a quedar cero. Aquí me va a quedar cero. Aquí me va a quedar cero. Pero aquí no va a quedar cero. Tengan cuidado nada más. Entonces va a quedarme. Cuatro. Por dos pi. Menos ocho. Coseno de dos pi es uno. Y coseno de cero es uno. Entonces va a ser uno. Menos uno. Se va a cancelar este. Más dos. Por dos pi. Más dos. La integral de coseno de dos theta. Es seno de dos theta. Entre dos. Si estamos. ¿Por qué? Porque hay que hacer un cambio de variable. Acá hay que hacer una sustitución. Y si hacen dos theta. Y si hacen dos theta. Les va a quedar de u sobre dos. Entonces. Al final. Va a haber un medio. Que va a afectar ahí. Entonces nos va a quedar como. Seno de dos pi sobre dos. Seno de cuatro pi. Entre dos. Voy a escribirlo. Seno de cuatro pi. Sobre dos. Menos. Seno de cero. Entre dos. Cuando sustituyan cero. Pues se va a dar cero. Esto se hace cero. Pero esto. No se hace cero. Si se hace cero también. Seno de cuatro pi. Cualquier múltiplo entero de pi. Es cero en el seno. Entonces esto se hace cero también. Y todo esto se hace cero. Esto se hace cero. Y listo. ¿Qué nos quedó al final? Cuatro por dos pi. Ocho pi. Y dos por dos pi. Son. Cuatro pi. Y ocho pi. Son. ¿Cuántos? Doce pi. Doce pi. Unidades. Cuadradas. ¿Qué diferencia hubiese habido. Si en lugar de que nosotros. Lo hubiésemos hecho con. Con el radio dos. Lo hubiésemos hecho con el. Radio R. Al final. La expresión les debe quedar como. Tres pi. Por radio al cuadrado. ¿Sí? Más para que se lo tengan en cuenta aquí. Con radio R. El área sería igual a. Tres pi. Por radio al cuadrado. Vuelvan a hacer la integral. Solo que en lugar de ponerle aquí. Dos. 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 Le van a poner R. Y al final van a llegar a eso. Y vamos a ver si es cierto. Si R vale dos. Sería dos al cuadrado. Es cuatro. Por tres es doce. Doce pi. Unidades cuadradas. Si da. Ok. Pues ahí les dejo a ustedes. Para que verifiquen. Que en efecto da. R. Cuadrada. Por tres. Otra aplicación. De. Las funciones. En este caso. Que son curvas. En el plano. Es. Encontrar. El área encerrada. En una curva. Desde un punto. A otro punto. Si estamos. Aquí es importante. Que son entre dos puntos. Bien. Vamos a ver. Otro ejemplo. Otra aplicación. Es la longitud. De arco. Y con esto. Ya terminamos hoy. Eso es la reposición. La longitud de arco. También. Sabemos nosotros. Por cálculo. Integral. Cuando ustedes vieron. Cálculo integral. En la. En el segundo semestre. Debieron haber aprendido. Que si nosotros. Tenemos una curva. Cualquiera. Es decir. Imaginen. Una función. Cualquiera. Yo estoy aquí. Yo tengo una función. Cualquiera. Aquí. F de X. Nosotros. Podríamos. Identificar. Cuál es el valor. De la longitud. De la curva. De la función. De la función. Si nosotros. Consideramos. Desde A. Hasta B. Ojo. No el área. Solamente. La longitud. De la curva. Es decir. Cuánto mide esto. Eso es lo que a mi. Me interesa saber. Cuánto vale. La longitud. De esta. Curva. Que está aquí. Y la fórmula. Que nosotros. Utilizamos. En ese momento. Era. L. Igual a la integral. De A. Hasta B. De la raíz. De 1. Más. La derivada de Y. Respecto a X al cuadrado. Por el diferencial de X. Aplicando esta fórmula. Nosotros. Podríamos encontrar. La longitud. De arco. Ahora. Que va a pasar. En el caso. De. Las curvas. Pues. Nuevamente. Hay que retomar. Algo importante. Aquí lo voy a escribir. Arribita. Algo importante. Que hay que considerar. En el plano. XY. Si X es igual a. Una función. F de T. Y es una función. G de T. Entonces. Hay un parámetro. Que es el que va a dirigir. La curva. Ya no podemos. Aplicar directamente. Esta función. Porque de entrada. El valor. A y B. Que ya habíamos hablado. Va a mudarse. A alfa y beta. Que son valores. Del parámetro. No de. La variable. Observen aquí. Como va a quedar. La. La integral. Dice. Si una curva C. Se escribe. Mediante ecuaciones. Paramétricas. X igual a. F de T. Y igual a. G de T. Donde. Alfa es menor que. Y menor que. Beta. Nos dicen. Donde las funciones. F prima. Y G prima. Son continuas. Es decir. Deben de existir. Las derivadas. De estas dos funciones. Sobre el intervalo. Desde alfa hasta beta. Y C. Se recorre. Una sola vez. Cuando te aumenta. Desde alfa hasta beta. Esto es importante. Una sola vez. Porque. Pudiera pasar. Que nosotros. Tracemos una curva. Que aparentemente. Que aparentemente. Dio solamente. Un recorrido. Pero ya dio. Dos recorridos. Ok. Como cuando hicimos. La de la circunferencia. Que daba dos vueltas. Es importante. Que ustedes lo identifiquen. Entonces. Si solamente. Ha recorrido. Una vez. Ese camino. La longitud. De esa curva. Va a estar dada. Por la integral. Desde alfa hasta beta. De la raíz de. La derivada de X. Respecto de T. Al cuadrado. Más la derivada de Y. Respecto de T. Al cuadrado. Diferencial de T. Más o menos. Esta es la idea. Ahora. Nosotros. Ya no tenemos una función. Ahora nosotros. Tenemos. Una curva. Que se encuentra. En el plano. Y como es una curva. Podría pasar algo como esto. Algo así. Si. Vamos a suponer. Que para esta curva. El flujo. Viene dado así. Ok. Entonces. Imagínense. Que de esta curva. Yo quisiera saber. Cuál es la longitud. Que va de aquí. Hasta aquí. Cuánto vale la longitud. Es decir. Todo este tramo. Es lo que a mí. Me va a interesar. Todo esto. De aquí. Aquí. Hasta aquí. Ok. Siempre y cuando. Yo no repita. La misma trayectoria. Puede pasar. Que se intersecte. Si puede pasar. Que se intersecte. Siempre y cuando. Yo no repita. El mismo camino. Puedo encontrar. La longitud de arco. Nuevamente. Este puntito de acá. Es generado. Por un parámetro. T igual a alfa. Y este de acá. Es generado. Por el parámetro. T igual a beta. La integral. También. Podría quedar. Al revés. Si. Podría ser. De beta. Hasta alfa. Como en el caso anterior. Si. También hay que considerar. El otro caso. Podría pasar. Que quede. De beta. Hasta alfa. Según. Cuál sea. El flujo. De la curva. Ok. Es la diferencia. Entre. Solamente. Que sea una función. A que sea una curva. Vamos a ver. Ahora. Este último ejemplo. Para encontrar. Una longitud de arco. Dice. Cicloide. X igual a. R. Teta. Menos. Seno de teta. Y igual a. R. Uno. Menos. Seno de teta. De un solo arco. Me están pidiendo. Si. Entonces. Vamos a considerar. Nuevamente. El caso. Cuando. R. Vale. Si. R. Es igual a dos. Vamos a hacer el caso. De la cicloide. Cuando es igual a dos. Ya conocen la gráfica. De la cicloide. Ya no lo voy a volver a poner. Nada más voy a hacer. Como una pequeña. Referencia aquí. Para que nosotros. Nos ubiquemos. De que es lo que tenemos que hacer. Acuérdense que aquí estaba dos pi. Si. Y. Aquí estaba quien. Llegó a las dos. Creo. Si no me equivoco. Y la curva venía más o menos así. Chocaba acá. Y bajaba acá. Este es un arco de. De la cicloide. Aquí. Chocan este punto. Aquí es pi. Aquí es. Cero. Coincide. Con que. Este puntito de acá. A este puntito de acá. Coincide. Con que además. Este valor. Este puntito de acá. Está generado por. Teta. Igual a cero. Y este valor de acá. Está generado por. Teta. Igual a dos pi. Coincide con el eje x. Pero no siempre. Tiene que ser así. Ok. Lo que me están pidiendo. A mí encontrar. Es la longitud. De este arco. Solamente este. Esto me están pidiendo. De acuerdo con lo que acabamos de ver. Hay que encontrar primero. Yo les sugeriría. Encuentren primero las derivadas. Ya las. Ya las hemos calculado anteriormente. Quien sería. En este caso. La derivada de y. Respecto de t. Sería. En este caso. Sería. Dos. Que es la constante. Que es lo que vale r. Por. La derivada de coseno. Es menos seno. Por menos va a dar más. Va a dar seno de teta. O sea va a ser. Dos. Seno de teta. Quien es la derivada. De x. Respecto de t. Sería. Dos. Multiplicado. Por la derivada de esto. Sería. Dos por uno. Menos. Coseno de teta. O sea. Sería. Dos. Menos dos. Coseno de teta. Ya tenemos nosotros. Las derivadas. Que hay que hacer. Hay que sustituir. En la integral. Y sustituyendo también. Los límites de integración. Entonces. Como me quedaría. La integral. Para acá encontrar. La longitud de arco. La longitud de arco. Sería la integral. De cero. A dos pi. De la raíz. Todo esto. De dos. Seno de teta. Al cuadrado. Nada más. Primero la de x. Pero es indistinto. A quien pongan ahí. Si lo quieren poner en orden. Tendría que ir primero la de x. Aquí sería. Dos. Menos dos. Coseno de teta. Al cuadrado. Más. La derivada de y. Sería dos. Seno de teta. Al cuadrado. Todo esto. Por el diferencial de teta. Muy bien. Hay que hacer la parte de álgebra. Acá dentro. Hay que tratar de simplificar. Ok. Entonces vamos a apuntar acá. Siempre va a ser importante. Que ustedes simplifiquen. Entonces lo voy a hacer acá abajito. La simplificación. Para no enredarme tanto con la. Raíz. Entonces. Al elevar al binomio. Nos quedaría. Cuatro. Menos. Ocho. Coseno de teta. Más. Cuatro. Coseno cuadrado de teta. Más. Cuatro. Seno cuadrado de teta. Ya. Haciendo las dos. Este es el binomio. Y este es el otro. Si ustedes observan. Aquí. Este elemento de acá. Cuatro. Coseno de teta. Cuadrado de teta. Y cuatro. Seno cuadrado de teta. Se pueden juntar. Factorizamos el cuatro. Y al sumar. Coseno cuadrado. Con seno cuadrado. Se va a volver uno. Entonces. Aquí me va a quedar. Lo siguiente. Cuatro. Menos. Ocho. Coseno de teta. Más cuatro. Cuatro. Y cuatro. Me va a dar ocho. Y esto me va a quedar. Ocho. Menos ocho. Coseno de teta. Y. Bueno. Entonces. Aquí nos va a quedar. Ocho. Factor de quién. Uno. Menos. Coseno de teta. ¿Por qué lo pusimos así? Porque. Va a ser más fácil. Después. Extraer la raíz. De un producto. Sabemos. Que ocho no tiene raíz. Pero cuatro sí. Si estamos. Después. ¿Qué hacemos chicos? Regresamos a sustituir. Ponemos esto así. Como. La integral de 0 a 2 pi. Ya podemos poner. La expresión correspondiente. 8 por. Uno. Menos. Coseno. De teta. Diferencial de teta. Y. Extrayendo. La raíz. La raíz. La raíz de 4. Entonces. Nos quedaría. Esto al final. 2. La integral. De 0 a 2 pi. De la raíz. De 2 por 1. Menos. Coseno de teta. Diferencial de teta. Pregunta. ¿Cómo resolvemos esto? Con un cambio de variable. Profe. Podemos hacer un cambio de variable. Si. Pero. El camino más. Corto. O el más adecuado. Sería. Intentar. Llevar esta. Expresión trigonométrica. A una expresión trigonométrica. Conocida. Pero que además. Tenga raíz cuadrada. Si estamos. ¿Para qué? Para que se pueda cancelar. Con la raíz. Entonces. Acabado en tu caso. Que. Pues no sería fácil de ocurrir. Nada más le voy a pasar el dato aquí. Seno cuadrado de teta. Tiene una identidad trigonométrica. Que es la que estaba mencionada hace un ratito. Que sería. Un medio. Menos un medio. Coseno de dos teta. Esto que está acá adentro. Uno menos coseno de teta. Se parece a esto. ¿Ya vieron? ¿Qué tendría que hacer aquí? Para que sean igualitas. Pues tendría que factorizar un medio. Un medio. Uno. Menos. Coseno de dos teta. Hay un detalle. Esto se parece a esto. Excepto que. Ese es ángulo normal. Y este es ángulo doble. Pero fíjense. ¿Cuál fue la expresión? Seno cuadrado de teta. Se convierte en un ángulo doble. ¿Ok? ¿Cuál sería la expresión. Equivalente. Para la función. Un medio. Por uno. Menos. Coseno de teta. Pues si aquí. Estoy viendo que teta. Era el ángulo. Y después se duplicó. Si solamente quiero que aparezca el ángulo. La expresión aquí tendría que ser. Seno cuadrado. De teta sobre dos. ¿Para qué? Para que cuando se duplique. Me quede solamente teta. Entonces despejando esta expresión. Obtendríamos que. Uno. Menos coseno de teta. Sería exactamente. Dos veces. Dos veces por el dos. Que está acá abajito. El seno cuadrado. De teta sobre dos. Y listo. Esta expresión es la que necesitamos sustituir. En la integral. ¿Cómo nos quedaría nuestra integral? Ya con la nueva sustitución. Esta integral sería igual a. Dos. Por la integral de cero a dos pi. Por la raíz. De dos. Por dos. Seno cuadrado. De teta sobre dos. Diferencial de teta. Este es un trucazo. Ahí trigonométrico. Que nos va a permitir. Poder cancelar la raíz. Entonces. Dos y dos. Se multiplican. Se cancelan. O sea se multiplican. Y nos queda cuatro. El cuatro ya lo vamos a poder. Extraer de la función. Tanto de la raíz. Como de la integral. Entonces nos va a quedar aquí. Dos. Por la raíz de cuatro. Que es dos. Integral de cero a dos pi. De seno. De teta. Sobre dos. Diferencial de teta. Entonces ya aquí. Vamos a suponer que se va a cancelar la raíz con el cuadrado. Y que estos dos se van a multiplicar. Y que su raíz cuadrada va a ser este dos acá. Aquí sí simplemente hacemos un cambio de variable. Aquí hacemos que u valga teta sobre dos. La derivada de u va a ser un medio de teta. O sea dos de u va a ser igual a de teta. Entonces cuando sustituyamos nada más hay que recordar que hay que multiplicar por dos al final. La integral entonces de seno ¿cuál es? Menos coseno. Entonces este dos y los otros que están afuera se van a multiplicar para dar un total de ocho. Pero por el negativo va a quedar menos ocho. El coseno de teta sobre dos. Ya está. Evaluado de cero a dos. ¿De acuerdo? Si dividimos dos pi entre dos nos da pi. Coseno de pi nos da cero. Coseno de pi nos da menos uno. Perdón. Entonces va a quedar al final va a quedar esto como menos ocho por menos uno. Y cero entre dos da cero. Coseno de cero es uno. O sea va a quedar menos uno menos uno son menos dos. Por ocho van a ser dieciséis pi. No sin pi. Dieciséis. Listo. En este caso unidades. ¿Por qué estamos hablando de longitud? Dieciséis noidades. ¿Ya quedó? Eso es lo que vale la longitud de arco del primer arco de nuestro cicloide. Y ustedes ya pueden verificar es ocho R. Entonces aquí estuvo lo digamos lo complicado. Esto no es tan fácil que se nos ocurra. Pero pues a veces las expresiones trigonométricas vamos a tener que jugar con ellas para deshacer la raíz. Si no la otra forma sería hacerlo con alguna calculadora. Pero pues haciéndolo manualmente sería de esta forma. Muy bien chicos. Muy bien chicos. Con esta parte terminamos ya toda la parte del plano. Lo siguiente va a ser relacionado con el espacio. Pero antes de eso quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta.